Están en una burbuja nuestros adversarios, también muy explicable, porque nunca les ha interesado el pueblo. Entonces, para ellos es lo que diga el Reforma, lo que diga el Universal. Los medios de información ahí se regodean, pero eso no es el pensamiento ni el sentimiento del pueblo, es completamente distinto. Miren cómo estamos, pobremente, y eso porque me lo preguntas. Pues estamos en segundo lugar, en aprobación, de presidentes. Suiza, Estados Unidos, Brasil, Bélgica, Italia, Bologna, Japón, Francia, India. Él es el número uno, Mody, tiene 76, cinco que es como indecisos y 18 en contra. Es un fenómeno. Esta es de el jueves y yo traigo 67 contra 26 y ocho indecisos. Y este 67, la verdad, es más de 70.